Música 205 aniversario del departamento de Tarija y el presidente Luis Arce Catacora ha entregado varias obras y proyectos para este departamento. Es una prioridad nuestra el poder resolver uno de los grandes problemas, no solamente la propiedad, el derecho de la propiedad privada de una vivienda para las familias bolivianas, sino también viviendas dignas aquí, en las zonas donde estaban olvidados nuestros hermanos. Música Ustedes ya no van a producir una vez al año nomás, antes esperando la lluvia, hoy no hermanos, va a haber ciego. Van a producir dos veces al año y si manejan bien la tierra hasta tres veces al año hermanos. Y aquí lo que nos pide nuestra hermana alcaldesa de tener una planta de ajo, le decimos su gobierno nacional le va a cumplir hermana alcaldesa, vamos a hacer la planta de ajo de cebolla aquí en Iscayachi. Música Ya estamos con el sistema de microriego tecnificado parcelario aquí en el distrito Quebrada Onda de nuestro municipio de Yunchará. Conversábamos aquí con nuestro alcalde, nos hablaba de una represa aquí cerca, le vamos a hacer las obras que sean necesarias aquí en el municipio de Yunchará. Música Ya otros temas a continuación porque el gobierno y médicos han llegado a un acuerdo.